Hoy en la media inglesa peinamos el mercado internacional de fichajes en busca de tarados carismáticos que queremos en algún momento en Inglaterra. Bueno Ilie, muy importante el tema de los tarados. La media inglesa no podría vivir sin su ración de locos, de gente desequilibrada en la liga y hoy estamos buscando de puertas para afuera futbolistas que puedan cumplir esa función. Nos da exactamente igual su nivel futbolístico, lo único que nos importa es que tengan alguna tara o que sean especiales por su carisma y por su locura. Y tenemos 8, que es el signo de infinito o al revés. ¿Girado? Sí, este dato que me aportas, a mí personalmente no me aporta nada. ¿Pero esto lo habías pensado alguna vez o no? Que el 8, o sea, si haces infinito y lo coges así, lo giras. TKM y 8 tumbado, ¿no? ¿Y lo giras como TKM? En plan, te quiero mazo infinito. ¿No? TKM yo pensaba que era te quiero mucho. ¿Te quiero mazo? Sí, bueno, sí, te quiero mucho, sí. Ah, vale, vale. O sea, yo lo digo por, no sé, hay gente que se tatúa infinitos. Es una cosa bastante tatuada. ¿Cómo ves eso de tatuar infinitos? Mal, mal, mal. Yo también muy mal. Mal, mal. O sea, lo siento mucho. Les daría infinitas leches. Siento, siento, tengo la sensación de que hay infinitas personas en nuestra comunidad que tienen tatuado un infinito y que se van a ofender. Eso es así. Pero, pero no. Cosas que den rabia tatuar. La clave de sol. Uf. Resadía. ¿Vale? El infinito. El infinito. ¿El sol? El sol. ¿Una luna? Es verdad, la luna se está poniendo muy de moda ahora. La olita de mar. Uf. La olita de mar. Qué pereza. Estamos repasando todos los tatuajes con los que podemos ofender a alguien, ¿eh? Y, ¿qué más? Últimamente está muy de moda en los leones. Las coronas. ¿Qué coronas? La corona de un rey, hombre. ¿Ah, sí? O un león con corona. Y entonces ya eres, ya eres Lebron James. Pensaba que eran las coronas suecas. Las monedas. Las coronas mexicanas, ¿no? En Suecia, ¿cómo mola? En Suecia. Te tatúas una coronita, ahí en el brazo. Pues mola como tatuaje. Que en México se llaman coronas, no coronitas. Coronitas es una cosa de aquí de España, no sé por qué. De hecho, es solo de España. Pero coronita es la pequeña. ¡Ah! O sea, cuando tú compras una corona a tamaño normal... Es una corona. ...en la etiqueta pone corona. Pero luego están las que son de tamaño más reducido y pone coronita. Es que eso no existe en ningún otro país. Entonces, la versión reducida. Bueno, hay cosas en España que yo, por ser español, no voy a defender. Ya. Y a mí esto es una de ellas. La cerveza en tamaño reducido no es algo a lo que vaya a entrar en su defensa. No. Y yo creo que tú tampoco. No, no, no. Ni loco, ni loco. Ni voy a entrar en su defensa, ni voy a salir menos todavía en su defensa. Claro, porque nunca ha llegado a entrar. No, nunca ha llegado a entrar. Bueno, tenemos ocho tipos. Tenemos ocho tipos carismáticos y comenzamos por el primero. Porque si comenzáramos por el octavo, pues no tendríamos. Tendríamos un problema porque el vídeo se acabaría ya. Para alivio de muchos y... Consuelo de pocos. Consuelo de pocos. Vamos con el primero, venga. Vamos con el primero y nos vamos al Borussia Dortmund. A la defensa del equipo amarillo de Alemania. Porque ahí nos encontramos a Manuel Akanji. ¿Y por qué queremos a Manuel Akanji en la Premier League, Ilié? Porque tiene un carisma matemático. Es una cosa de locos lo de este tío. Sí, pues seguramente vosotros, si seguís un poco el fútbol internacional, no como yo, tengáis controlado a Manuel. Manuel. Manolito. Manuel Akanji, que bueno, pues es un jugador del Borussia Dortmund. Pero sobre todo, sobre todo, a nosotros nos interesa... Joder, lo de que sean jugadores del Borussia Dortmund nos da época igual. No, esto nos importa a un bledo. No, nos interesa por su vertiente de genio de las matemáticas. Y os voy a explicar por qué. Resulta que le invitaron a un programa de televisión en Suiza, ¿vale? A nuestro amigo Manuel. Lo primero ya de entrada, porque él dijo, a ver, yo voy a televisión y voy a ir por todo lo alto. Soy el puto amo, soy Manuel Akanji. Soy Manuel Akanji, ¿qué demonios? ¿Qué te crees que soy? Se presentó con una camisa con estrellas y una corona de rey dibujada en el pelo. Mira. Él dijo, hey, aquí estoy yo. Yo no me tatúo, yo me la hago en el peluquero, con todos sus huevos. Hasta ahí todo bien. Hombre, todo bien. Hasta aquí ya problemas, ¿vale? Es verdad que no empezamos bien, Manuel. Ahora, un momento, ¿qué buscamos en este vídeo? Gente con huevos. Hay que tener huevos para salir a esa la calle, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensé que buscábamos tarados, pero bueno, ahora buscamos tarados valientes. Tarados con huevos y carisma. Vale, tarados valientes. Bueno, el caso es que después le propusieron competir contra el presentador para ver quién calculaba antes multiplicaciones con dos números del 11 al 99. 27 por 38. Buah, imposible. Bueno, pues Manuel Akanji es más rápido que el presentador y el presentador usando calculadora. Buah. Una cosa de auténticos locos. Yo sé que es 25 por 25. 25 por 25. 625. 625. Pues a partir de ahora me lo quedo. 25 por 25, 625. Es una auténtica locura. Si veis el vídeo... ¿Cuándo es 570? Estoy casi seguro, ¿eh? Porque el hombre este, el presentador, alucina, no le da tiempo a escribir y además Manuel Akanji tiene una cara un poco extraña, Akanjiito, hay que decirlo, y se queda así pensando durante un segundo como diciendo, joder, qué vergüenza, aquí en directo, que me va a salir mal, no sé qué, en 1801. Y coge el presentador y se queda así, pero es verdad, en 1801, eres un monstruo. Manuel Akanji, que es como el tarado aquel de la televisión española. 27. 43. Hay una diferencia, es que Manuel Akanji nos ahorra la vergüenza del... No, eso todo tiene febrero. Bueno, esa es otra, esa es otra. Nos ahorra esa vergüenza y nada, pues al final en ese vídeo nos dimos cuenta de que Manuel Akanji es un futbolista que necesitamos en la Premier League para poder invitar a la media inglesa y delante de él hacer el... Y hacer cálculos erróneos. Es curioso porque además le preguntan a Manuel Akanji por esta habilidad que tiene, después de humillar al presentador y con toque de pequeño, hacía muchos cálculos mentales hasta el punto de que iba sumando y multiplicando matrículas que veía por la calle. Que ya es de decir, Manuel, wow, descansa. Manuel, no estás muy fino. Manuel, descansa. Descansa porque empieza a preocuparme lo tuyo. Es Rain Man. Es un poco Rain Man y... Es un poco Rain Man. Y no sé. Es Dustin Hoffman. Es Dustin Hoffman y el chalado de... Claro. Hijo, me estás escuchando lo que te estoy diciendo y Manuel ahí... No, 27 por 33. Manuel en la autopista multiplicando un Ferrari por un Land Rover. Dios. Bueno, Manuel Akanji, un futbolista... Dice, creo que no lo he hecho bien. Me da un Seat Panda amarillo. Al que le sobra carisma. Mira, buen recurso para hilar con el siguiente jugador. Porque también queremos en la Premier League, muchachos. Y en este caso ha estado a parecer muy cerca de fichar por un equipo de la Premier. Recientemente queremos a Yannick Carrasco. Sí, y Yannick Carrasco nos gusta por dos motivos. Bueno, nos gusta por tres. Porque luego es un guapero. A nosotros nos gusta la gente guapa. Como David Beckham, que es muy guapo. Y tiene raíces españolas. Y tiene raíces españolas, pues su madre es de Sevilla. Creo que sí, que es de Sevilla. Es española, eso seguro. Es española. Yo no tenía ni idea de este dato hasta cinco minutos, ¿vale? Pero antes de empezar el vídeo me ha dicho Nacho. Sí, sí, es que su madre es española, es de Sevilla. Yo lo he soltado aquí como si yo lo supiera de, bueno, íntima amiga la madre de Yannick Carrasco. La señora Carrasco. La señora Carrasco. Bueno, a Yannick le queremos por dos motivos. Por tres. Uno porque es muy guapo. Uno porque es bellísimo. El segundo por su resistencia y resiliencia al cambio. Y el tercero por el tema del motor. Empezamos por la resistencia y la resiliencia. Empezamos por la resistencia. A ver, ya sabéis que Yannick Carrasco estaba en el Atlético de Madrid. Y el hombre pues estaba muy contento. Estaba en Madrid, ¿qué tal? Porque ya sabéis, su madre es de Sevilla. Estaba encantado, ¿vale? Yannick dice, joe, macho, la vida padre y tal. Pero entonces le dijeron, oye, que Yannick, que tú tienes que ir a China, tío. Tienes que ir a China, pues nos dan 30 millones. Esto fue en 2018. Bueno, en 2020 volvió por 27. Que dices, a ver, Yannick, tío, te has chupado dos años en China para nada, básicamente. Estás haciendo el parguela. Deja de comer tallarines ya. Hostia. Yannick, coño. Le preguntaron un día a Coque y dijo, oye, hostia, vuelve a estar Carrasco aquí, ¿dónde estabas, tío? Yo qué sé. Un día te dejé de ver y ahora vuelves a estar aquí. ¿Qué pasa, tío? Hay imágenes exclusivas volviendo al entrenamiento del Atlético de Madrid y se me van a ir gritando, esto es un parguela, tú no estás en China. Bueno, tiene poco sentido este movimiento de ida y vuelta a China hasta que Football Leaks destapó lo que estaba pasando por detrás. Y es que, según la web Football Leaks, hubo un lío ahí financiero en el que básicamente usaron a Yannick Carrasco como activo bancario, por decirlo de alguna forma, porque ya en su traspaso del Mónaco al Atlético de Madrid, parecía que el Mónaco se había reservado un porcentaje de una futura venta porque daba por hecho que en un par de años iba a estar otra vez traspasado a otro club. Porque el Atlético de Madrid, todo según Football Leaks, nosotros no tenemos ni idea de esto, había metido como aval para pedir un préstamo los derechos de Yannick Carrasco. Así que, pues luego, para ir devolviendo un poco esos dineros y demás, acabaron vendiendo a Yannick Carrasco, un club chino que casualmente tiene el control sobre ese club, Wanda. Y Wanda, pues, solo hay que ver el nombre del estadio para saber quién lo... Por lo que sea, las autoridades chinas investigaron el traspaso, ¿vale? Dijeron, hombre, a nosotros esto será un pelín raro, ¿vale? Pero bueno, vamos a echarle un vistazo. Chico, nosotros, a ver, nosotros encantados de recibir a este chaval, mira, le es muy guapo, es muy amable, su madre es española, pero... Pero es que esto huele ya, o sea... Pero esto es muy raro. Y es cuando aparece el Simón y dice, no, no, espera, que me lo vuelvo a traer otra vez. Es que lo han sacado en Football Leaks en negrita y concursiva, o sea... Primera parte, bueno, la que tiene carisma Yannick Carrasco por sus viajes, pero sin duda, por lo que lo queremos en la Premier League, exilio por cómo reaccionó a la nevada histórica que cayó en Madrid hace unos días. Claro, porque vosotros ante una nevada histórica podéis hacer varias cosas, ¿no? Primero, quedarse en casa, esta es una decisión inteligente, ¿vale? Quedarse en casa. La segunda es, bueno, pues optar por, oye, me voy a equipar como Dios manda, voy a coger un 4x4, soy futbolista, qué demonios. Y eso hizo el Atlético de Madrid, ¿eh? Y mi madre es de Sevilla y soy súper guapo. Claro. Entonces, venga, unos 4x4 gigantes para poder ir a entrenar. El club le dijo, chicos, Yannick, plantilla, a vosotros os damos un 4x4, os damos estos coches y os venís aquí. Y cogió Yannick y dijo, no, yo por aquí no paso. Mi madre es de Sevilla, ¿vale? Mi madre es de Sevilla y yo soy muy guapísimo. Yo soy muy guapo, ¿vale? O sea, estos coches, a mí no, ¿eh? A mí no. Que he estado dos años en China, ¿eh? He visto cosas que no creíais, chavales. He estado dos años de mierda en China, ¿vale? Bueno, el caso es que el muchacho se fue a entrenar con Lemar y con Bersalico en el Fiat Panda del vecino. Que le había dicho que para la niña iba muy bien, ¿vale? El vecino debía ser Quique San Francisco. El vecino le dijo, wow. Yannick le dijo, oye, tu Fiat Panda, ¿qué tal, tío? Wow, para la niña es perfecto. Yannick, Yannick, de puta madre, cógelo. Te lo presto, te lo presto. Ya estaba Yannick con su panda ideal. Anda 4x4, no sabía ni que existía. Pero cómo mola, yo quiero uno. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero tres. El Fiat Panda, el Fiat Panda absolutamente cochambroso, pero que iba el tío ahí por las carreteras nevadas de Madrid como el mejor 4x4. Luego les hicieron una foto a la llegada al centro de entrenamiento que la verdad es que parecía una portada de un nuevo GTA, porque salían los tíos de ese coche. Estaba por ahí también Mario Hermoso y fue una de las fotos más icónicas de este 2021. Además, creo que subió un vídeo de redes sociales otro jugador de Atlético de Madrid, o si fue Marcos Llorente, pues les grabaron desde otro coche y les pusieron la canción esa de los coches de choque. Y por último, Yannick Carrasco, que además ha estado cerca del fútbol inglés porque estuvo a punto de fichar por el Crystal Palace, pero según France Football, el traspaso se acabó yendo al garete por culpa de los intermediarios que dices... ¡Pobre Yannick Carrasco! Toda su vida, o sea, no se puede hacer nada con Yannick Carrasco sin que aparezcan 17.000 personas para sacar trozo de ahí, ¿no? Mucha gente que cobra por ahí. Bueno, muchachos, si os parecía ya que Manuel Akanji y Yannick Carrasco tienen carisma suficiente, uno por las matemáticas y otro por sus coches, para venir a la Premier League, preparaos para el siguiente, que también lo conocemos muy bien en España, Adil Ramí. Bueno, en el caso de Adil Ramí, es un tipo que nos habría dado muchísimo juego en la Premier League, y lo que tienen todos estos en común es que nunca han jugado en la Premier. Entonces, Adil Ramí en algún momento nos habría gustado, pero ya está en una etapa de su carrera en la que está algo complicada la cosa, porque es un tío al que le da todo absolutamente igual. En 2019, el Olympique de Marseille a Yannick Carrasco lo despidió porque se enteró de que había faltado un entrenamiento para ir a un reality show televisivo. Sí, resulta que dijo Ramí en el club, dijo en el Olympique, al Oloem, no, no puedo ir, no puedo ir porque estoy lesionado. Lesión grave. Vale, yo soy blessé, yo no voy a ir, entrené hoy, no es posible, el entrenamiento, no, no será posible, blessé a la maison, no, 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 se resuelve toda la semana. Vale, crack, pero es que yo soy Vilas Boas y hablo portugués. Es verdad, es verdad. Repítemelo todo, crack. Choro lesionado, yo soy lesionado de perna, yo voy a restar todo el día en mi cama. Es el meu lecho de muerte. Yo tenón su ausencia de contrato de trabajo. Total, que el muchacho dijo, estoy lesionado, me quedo en casa y resulta que luego se emitió un capítulo del programa en el que apareció en un combate de lucha libre sobre una sustancia viscosa contra un señor en calzoncillos. Vale, estos son los hechos. Y yo no puedo hacer nada. Y Yannick Carrasco es muy guapo. Estos son los datos y vosotros ahora sacáis las conclusiones. Bueno, además de ser un absoluto crack que le da exactamente igual todo a Dilravi, también nos encanta y tiene un montón de carisma porque es un auténtico fantasma. Cuando estuvo en Rusia, un compañero desveló que decía que tenía en el vestuario, decía que tenía relaciones con Pamela Anderson, porque estuvo con Pamela Anderson, doce veces por noche. Adil, tío. Luego se dejó el bigote aquel, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero doce veces por noche. Doce veces por noche. Ojo a la morcilla de Burgos. ¿Por qué? A ver un segundo, a ver un segundo. Bueno, es que no, las cuentas no me salen. Delimitemos noche por horas. Claro, ocho horas. Que empieza a las... Seamos generosos. La noche empieza a las ocho y acaba a las ocho, doce horas. Vale. Es uno por hora. ¿Qué dices? Las primeras tres horas... Ahí vas. Pero la hora doce... La hora doce estás pidiendo clemencia. O sea, las tres primeras horas... La hora doce estás deseando volver a la sustancia viscosa con el señor en calzoncillos. La primera, segunda, tercera hora, yo creo que la pasión, la fogosidad se mantiene, ¿no? Pero en la hora... La cuarta, la fogosidad salta por la ventana. A la quinta, la pasión se está ahorcando en el baño. En la octava te estás aplicando un extintor en el nepe. Y en la dodecima, o sea... Las últimas cuatro horas se pasó diez minutos teniendo relaciones y cincuenta en el bidé, echándose agüito. ¡A remojo! Eres un fantasma, Adil, tío. Te adoramos. ¡Penga, Adil, hombre! No me cuentes tu vida. Mentiroso. Bueno, nos queda uno más de Adil Rami. Y es que a Adil Rami también lo queremos en la Premier League. Porque aparte de todo este compendio de situaciones de carisma, también cuando estaba en España nos dejó una rueda de prensa para la historia. Y es que fue expulsado por insultar a un árbitro cuando jugaba en el Valencia. Leo palabras textuales su justificación. No entiendo por qué no me quiso saludar el árbitro. Me sacó a tarjeta amarilla. Le dije, puta madre. Yo pienso que puta madre es normal aquí. Estaba un poco nervioso. Yo no quería insultar a su madre. No la conozco. Me gusta mucho este cariz de... A ver, no la conozco. Igual si la conociera sí me habría insultado. Sí me habría insultado. Pero es que ni siquiera la conozco a la señora. Por cierto, que no sé si os he dicho ya que Carrasco su madre es de Sevilla. Yo soy guapísimo. 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 Bueno, vamos con el siguiente futbolista. Este vídeo, la idea de este vídeo, nace del otro día, la final de la Supercopa de España entre el Athletic Club y el FC Barcelona... Me gustaría detenerme un poco en la estupidez del concepto final de la Supercopa. O sea, ya el hecho de que haya más partidos en una Supercopa es un poco ridículo, ¿no? Sí, bueno. No, porque una Supercopa es un partido. Ha sido una Supercopa loquísima. Te recuerdo una vez más que el vigente campeón de Copa no participó en la Supercopa. Porque se va a jugar... La final de la Copa del Rey se va a jugar después de la Supercopa. Madre mía, qué lío. Histórico, macho. Qué lío. Histórico. Bueno, ya sabéis que en esa final entre el Athletic Club y el FC Barcelona brilló con luz propia Asier Villalibre. Yo me descubrí al mundo como un nuevo fan de Asier Villalibre. Una persona muy especial que ojalá algún día encontremos en la Premier League, aunque esto no le guste demasiado a la gente del Athletic Club. Va a estar complicado. Y si no, te digo que es de las únicas entrevistas que me interesan, aunque no tenga nada que ver con el fútbol inglés, le tenemos que entrevistar a Asier Villalibre. Que es apodado El Búfalo. Porque resulta que en Lezama, que es la cantera del Athletic Club, embestía a sus compañeros al sacarles una cabeza a todos. Él decía, oye, yo soy más grande que tú. Pues te voy a embestir. Es una persona que embiste. En la cola del comedor. O sea, voy yo delante. Perdona, ibas. Cabezazo al chaval de 12 años y noqueado en la enfermería. Según Miguel Quintana, nuestra fuente de información primaria para el fútbol español, se define a Asier Villalibre como un futbolista que siempre marca goles feísimos con partes raras del cuerpo. Lo cual también nos llama poderosamente la atención. Y además, Ilie, esta es la parte que más nos gusta, es músico. Esto me encanta, esto me encanta. Asier Villalibre, que es músico, claro que era músico, dices, claro, enseguida piensas en nuestro amigo Álvaro Benito, por ejemplo. Por ejemplo. Un cantante, un grupo indie, así una cosa cool y tal. Bueno, Asier Villalibre canta y toca la trompeta, ¿vale? Toca la trompeta, que es posiblemente un instrumento... Instrumento... Más molesto. Menos indie de la historia, ¿vale? Bueno, Asier Villalibre canta y toca la trompeta en un grupo que se llama Orsay, fuera de juego, Offside, Orsay, que han formado varias jugadas del Athletic Club. Esto es brutal. Esto es brutal. Entonces, claro, la plantilla del Athletic Club, sabiendo que cuenta con músicos en su plantilla, una vez que ganó la Supercopa, tocó el himno o cantaron el himno, pero antes, haciendo uso de su trompeta, Asier Villalibre, tocó unas notas de ese himno para luego ya todos hacer la melé, en lo que fue un momento ya para la historia. Pero, además, Asier Villalibre tiene unas ciertas dotes de videncia. Sí, en este caso aplicada al videojuego, porque él ya sabía, que el Athletic Club se iba a proclamar campeón de la Supercopa. Y diréis, echó las cartas, miró una bola de cristal. No. Posos del café. Al parecer, simplemente a un streamer le dijo por audio, literalmente, que sabía que iba a ganar la puta Supercopa porque había ganado ese día 23 partidos al FIFA. Bueno, bueno. El método no falló. Hombre, varias cosas aquí. Preparar un partido jugando 23 partidas... ¿Cuánto tardas en jugar 23 partidas? No lo sé, pero él es un búfalo, yo no. Es que debió estar jugando desde la semifinal, prácticamente. ¿23 partidas? Yo luego le vi pegarse hasta con el lutillero, ¿eh? Y luego debe ser bueno porque ha ganado 23 partidas. Claro, no, eso seguro. Eso seguro. Y luego ya decir que vamos a ganar la Supercopa con la única base científica que he ganado al FIFA, me parece ya el carisma absoluto. Bueno, bueno, los hechos, los hechos. ¿Le has visto la barba que me calza? No. Bueno, como un yeti. Como un yeti es el tío. Es espectacular, lo tiene todo a Sir Villalibre. Lo necesitamos. A Sir Villalibre, pues nada. Eso nos traemos al Athletic, a la Premier, mate. A Sir Villalibre, al Barley. Al Barley, directamente. Siempre colocamos a todo el mundo al Barley. Bueno, pero es lo que hay, es lo que hay. Vamos con el siguiente futbolista que también encajaría a la perfección en el Barley. Si había un vídeo en el que teníamos la oportunidad de hablar de este ídolo, de uno de mis jugadores preferidos del planeta Tierra, era este. Scott Brown, el capitán del Celtic de Glasgow. Sí, Scott Marrón, ¿vale? Scott Marrón, que, bueno, es un auténtico fenómeno por varias cosas que comentaremos ahora. Para empezar, es un tipo, estamos hablando de un triunfador. Un triunfador de la vida. Scott Brown lleva nueve años seguidos levantado el trofeo de campeón de liga en Escocia. Él, ¿eh? Cuidado, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, ¿eh? Nueve años seguidos, ¿vale? Pero además es un tipo que, digamos, en el terreno de juego es difícil tumbarle, pero fuera de los terrenos de juego, bueno, es un tipo que de vez en cuando le tumba el alcohol, sobre todo. A ver, en este caso hemos incluido a Scott Brown porque creo que nos representa a todos los que nos pasamos con una copilla de más. Muchachos, consumo alcohólico responsable siempre. Pero, no como Scott Brown. Pero, como si alguna vez te pasas con una copilla, ¿sabes lo que te suele entrar? El hambre. Te entra el hambre. Es verdad. Y es el momento en el que Scott Brown nos representó a todos cuando le pillaron por las calles de Edimburgo, tirado en el suelo, comiéndose una pizza de un sitio de kebabs. Que eso es muy mítico también. Oye, son las 3 de la mañana, ahora mismo la salud no me importa demasiado, así que me voy a meter esta pizza que es del año pasado, y estamos en noviembre, y de un sitio que ni siquiera es pizzería. Es un sitio de kebabs. ¿Cuál fue el problema, un poco ya, para agrandar esta historia? Aparte de que iba mucho más borracho que simplemente pasado por una copa, se hizo, al parecer, con sus colegas un tour por todos los locales de striptease de Edimburgo. Y acabó doblado. Bueno, bueno, alcohol, locales de striptease, pizza en un sitio de kebabs, bueno, yo aquí no veo ningún problema, la verdad. Y dirás, ya no se puede mejorar más esto de Scott Brown. Sí se puede, sí se puede. Para el carro máster estamos hablando del puto Scott Brown. Porque más, Scott Brown es un bromista de los que no lo gustan a nosotros. Un bromista del tipo cabrón. Sí. Porque hay bromistas, un poco broma blanca, ¿vale? Sin más. Y luego hay los bromistas cabrones. Scott Brown es de los cabrones. Sí. En primer lugar, una vez se le ocurrió a Scott Brown, para hacer la gracia, el humor, la chanza, llenarle de posits de colores el Audi a un compañero, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. A ver, Ili, el tema de este Audi ya no solo es llenárselo hasta arriba de posits, sino que además distribuyó por zonas del coche los colores de los posits. No, es de genio, es de genio, o sea, es de genio, o sea, esto no... Lleva mucho trabajo hacer esto. O sea, esto está a la altura del Joker, de... O sea, de grandes mentes mamadas. Criminales. Grandes mentes criminales, o sea, esto no está a la altura de cualquiera, ¿vale? O sea, pero no sacaron aquí las... En fin, las andanzas delictivas de nuestro amigo Scott Brown, porque en otra ocasión también se metió por el techo del centro de entrenamiento del Celtic de Glasgow y accedió por los conductos hasta el vestuario, ¿vale? Entonces él estaba encima del vestuario, ¿vale? En estos conductos, y desde arriba empezó a tirarles cosas a sus compañeros, para, por supuesto, desconcierto... Porque imagínate, estaba ahí sus compañeros, entonces nos estaba acabando, de repente, pum, le cae una espinillera. Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo? Pero, claro, al de al lado, oye, cabrón, me has tirado una espinillera. ¿Cómo yo? ¿Qué espinillera? No, no, no. Luego, a la que se giran, pum, una piedra en la cabeza al otro. Una, cabrón, ¿me has tirado tal? No, no, no. Una mierda, una bota. Al final, entre el desconcierto de sus compañeros por estar en un lugar a priori tranquilo, como un vestuario, recibiendo una lluvia de fuego, pues se descubrió que, efectivamente, Scott Brown había escalado por el techo y se dedicaba a tirarles cosas desde arriba a sus compañeros. Es que, además, me imagino a Scott Brown con su cabeza perfectamente rapada, haciendo ahí, ja, 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 y sus compañeros. Este tío está absolutamente loco. Por cierto, Scott Brown, del team Oriol-Romeu, de no estoy calvo, pero me rapo al cero porque soy un tío duro y quiero golpear bien al balón. También, además, Scott Brown, en un partido contra el Aberdeen en Escocia, un jugador rival saltó al terreno de juego, en la segunda parte, con un papel, esto que hacen los entrenadores de vez en cuando, con un papel, con notas tácticas en la mano, ¿vale? Para que, pues, le quedara claro y se lo diera a sus compañeros, oye, nos tenemos que recolocar así. Total, Tom Rogic les quitó el papel y se lo dio a Scott Brown. A su capitán, claro. Sí, a su capitán, Tom Rogic, que es del Celtic, se lo quitó el papel al rival, se lo dio a Scott Brown. Y Scott Brown, por supuesto, rápidamente se lo dio a su entrenador. Sí, descojona. A Brendan Rodgers. Vijo, ten, las instrucciones del rival. Brendan, sé exactamente lo que van a hacer en las próximas cinco jugadas. Conozco el plan. Toma. Y ves a Scott Brown ahí partiéndose de risa y como si nada. Para terminar con Scott Brown, también queríamos enseñaros este vídeo en el que, pues, lo que parece ser un aeropuerto, Scott Brown se hace una foto con dos aficionados que le piden una foto hasta que gritan algo relativo a los Rangers. En el momento en el que se da cuenta de que se está haciendo una foto con dos aficionados de los Rangers, los grandes rivales del Celtic, le propina un empujón al aficionado, se lo quita de encima y sobre todo él y no me gustaría estar al lado de Scott Brown cuando pasa de la cara de sonrisa así a ese momento en el que pasa la sonrisa cara seria, miradita, empujón y me voy de aquí. Es el momento en el que tú pasas de la risita al pánico. Cuidado, cuidado. Por cierto, te cuento una historia sobre Scott Brown, que es un poco más seria, pero que me mola por cómo es. Saliendo una vez del bus del Celtic, un aficionado, que no sé si era de los Rangers, pero le increpó mentando a su hermana, que su hermana, si no me equivoco, falleció. Y me gusta porque fue una de esas situaciones en las que te das cuenta de los valientes que se lanzan a hacer eso hasta que se dan cuenta de las consecuencias de sus acciones. Scott Brown lo escuchó, se quedó parado, se giró y se le quedó mirando así. Súper serio. El otro tío se quedó absolutamente en silencio y se le vieron subir los huevos, pero aquí, se quedó así en silencio, se le quedó mirando y siguió andando. Pero con una sola mirada, Scott Brown es capaz de dejarte seco, seco. Y bueno, y luego está el mítico, la mítica jugada de sala, has visto todo el mundo en Twitter. Una vez que le dieron unos pelotazos y unas patadas y no sé qué, el tío en el suelo destrozado y se levanta y se pone a bailar también. O sea, es un tío que está loco. Me acuerdo de eso. Es un tío que está loco. Bueno, vamos con nuestro siguiente chiflado de la lista. Este, muchachos, es tarado premium. Estamos hablando de un chiflado premium. Uno de los tíos más enajenados que hemos visto nunca en la media inglesa y ojalá alguna vez en el fútbol inglés. Hablamos de Didier Lamquel-Se. Es un delantero camerunés del Royal Antwerp, el mítico Royal Antwerp. Y a partir de hoy, uno de nuestros grandes ídolos. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver. Al finalizar la temporada, la temporada pasada, pidió un aumento de sueldo. Porque el muchacho dijo, oye, he metido muchos goles y yo quiero un aumento de sueldo. El problema es que lo pidió menos de un año después de que ya le hubieran mejorado el contrato. Es decir, que el muchacho iba cada semana a pedir... O sea, el muchacho marcaba un gol y decía, hey, basta, basta aquí, basta aquí. Oye, Didier, que ya tienes un contrato que ya cobras, tío. Pues si lo has firmado hoy. Basta, basta. A ver un segundo, a ver un segundo. Dizier, tío, que a las tres has firmado el contrato anterior, que son las tres y media, tío. Pero también tú sos chileno en el entrenamiento. Vete de aquí, hombre. Bueno, el caso es que en el Royal Antwerp esto no ha sentado bien, ¿vale? Por lo que sea el hecho de que Didier... Por lo que sea el hecho de que Didier pidiera una mejora de contrato cada media hora, pues molestó, ¿vale? Molestó, porque la gente tiene otras ocupaciones, tiene cosas que hacer. Estaba ahí el director general, oye, tío, que estoy hablando con patrocinadores y te tengo aquí en el despacho. Es que me giro, voy al baño y te veo aquí en el centro de mi sofá, tío. Con otro contrato, coño. Bueno, el caso es que hubo cambio de entrenador y el nuevo técnico lo apartó del equipo. Bien, problemas. Problemas, ¿vale? Estamos hablando de Didier, el mismo que pedía una mejora de contrato cada media hora. Cuidado. Cuidado. Así que Didier optó, Nacho, por, bueno, pues digamos una decisión drástica. Sí, se dedicó a hacerse fotos y vídeos con otros equipos entre los que figuraba el Panathinaikos, donde estaba su antiguo entrenador que sí le trataba bastante bien. Llegó el mercado de invierno, el mercado de enero en el que ahora mismo estamos inmersos. Y entonces llegó el movimiento maestro de Didier. En cuanto se abrió dicho mercado, hizo su aparición en la ciudad deportiva del Royal Antwerp vestido con una camiseta del gran rival del club, del Anderlecht. Además, una camiseta de un ídolo de este canal también. De Yannick Bolasi. Yannick Bolasi. Se presentó el muchacho en el Royal Antwerp con la camiseta de los rivales, concretamente la de Yannick Bolasi. Por lo que sea, en la puerta, el personal de seguridad no le dejó entrar, ¿vale? Porque, claro, el personal de seguridad entre, hostia, ya viene Didier a pedir más pasta y además ahora el cabrón viene a pedir pasta con la camiseta del Anderlecht. Cierra, tío, cierra, cierra, cierra. Total, que le cerraron la puerta en las narices y la cosa acabó en un forcejeo con ambas... Con ambas partes tirando de la puerta, ¿vale? O sea, a un lado estaba el jugador del Royal Antwerp con la camiseta del Anderlecht tirando de la puerta. Y al otro lado el personal de seguridad. Dos señores de seguridad porque, cuidado que Didier es un tío de armas tomar. Bueno, el problema fue, bueno, por supuesto, no pudo pasar, pero ahí tú dirás Didier, se volvió a casa, se dio un baño relajante y dijo, esto que ha hecho está mal. Pues no, al parecer a través de redes sociales dijo que mañana iba a aparecer, pero con otra camiseta, con la del Berkshot, que es el otro rival del Royal Antwerp. Poco después hizo un vídeo en Twitter en el que se mostraba arrepentido, ¿vale? Al final Didier, digamos... Nos ponemos serios. Nos ponemos serios. O sea, Didier llegó a un punto en que dijo, mira, creo, he reflexionado conmigo mismo, voy a hacer un vídeo mostrando públicamente el arrepentimiento por esta conducta improcedente e impropia de un fútbolista profesional. Bueno, cualquiera diría que no había una pistola detrás de la cámara apuntando, a ese pobre hombre, tal y como Marco Arnautovic en su día anunció lo contento que estaba en el West Ham United, en un zulo que bien podía pertenecer a una banda terrorista, ¿no? Bueno, oye, ahí estaba Marco mostrando con gran alegría. Es que ahorita me lo entiendo, oye. No, he renovado con el West. Es que más el pobre a Marco se quería ir. Claro, este está la hueva. No, he renovado y tal, ¿no? Déjame en paz. Estoy radiante y tal. No le pusieron unos focos al pobre. Vamos con los dos últimos de nuestra lista y empezamos por una estrella, muchachos. Este no necesita venir a la Premier League para reivindicarse como toda una celebridad de Reino Unido, sino que los que lo necesitamos somos nosotros. Hablamos de el gran Mark Wright. Sí, Mark Wright que, digamos, se hizo muy famoso a nivel internacional recientemente con el triunfo del Crowley ante el Leeds United en Copa por 3-0. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues ahora os lo vamos a explicar. Mark Wright es un futbolista que pasó por la cantera de grandes clubes como el West Ham y luego también pasó por lo del Arsenal y el Tottenham, pero bueno, esto ya no tiene tanta importancia. Y lo que pasa es que el muchacho, el fútbol profesional, pues no, no le dio, ¿vale? No le dio y dijo... Mark iba por aquí y el fútbol profesional iba por aquí. Claro, entonces sus caminos nunca se cruzaron, ¿vale? Así que el muchacho lo acabó dejando y se metió de lleno en el mundo de la televisión. Así es, entró en el mundo de los realities televisivos, a partir de ahí pues empezó a presentar y participar en programas de citas en la Isla de los Famosos. No nos consta que se peleara sobre sustancias viscosas con Adil Rami. No, no, no. Pero sí que ha estado viviendo básicamente el famoseo y de ser una celebridad en Inglaterra. Y así ha pasado una década Mark Wright hasta que en enero de 2021 fichó por el Crawley Town. Este fichaje... Sin contrato. Este fichaje es una locura. Ficha sin contrato por el Crawley Town. Hablan con el entrenador, le preguntan por el fichaje y dicen, el tío vino a entrenar, lo hacía, viene en la T al izquierdo. Oye, es experimentado ya, tiene 33 años, nos viene bien, lo fichamos. Y ya dices, bueno, ojo, el Crawley Town es un equipo de la Football League, estamos hablando de un equipo profesional. Pero no solo eso, es que encima el debut fue en la victoria del Crawley por 3-0 contra el Leeds de Marcelo Bielsa. Sí, sí. Increíble. O sea, este tío lo admiramos, pero a unos límites que no podemos ni explicar porque nos representa a todos los que alguna vez nos habría gustado ser futbolistas profesionales. No veis, una cosa de locos, ¿eh? West Ham, Arsenal, Tottenham, no, dejo el fútbol, realities, presentador, tal, no sé qué, contentes, dice, oye, voy a jugar un poquito más, patapam, Crawley, oye, 3-0 al Leeds. Pero es una estrella, tío. Que vosotros diréis. Esto sí que es talento innato. Bueno, no estáis contando la parte de que salió para jugar un par de minutos. Esta parte no importa. Oye, pero jugó o no jugó. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está, hombre, pues ya está. Y vamos a terminar este vídeo de futbolistas tarados con carisma que nos encantaría ver en la Premier League y que nunca han estado en la Premier League con un guiño al fútbol latinoamericano y a un genio del diseño. Nos vamos concretamente a Argentina para hablar, Ilie, de Nicolás Caprio. Nicolás Caprio, que es un portero argentino que actualmente juega en el Chipoletti. Bueno, y ha sido amable. Puede parecer Cipolletti. El club Cipolletti. Y me mola. Sí, es verdad. El club Cipolletti. Cipolletti. No sé ni si está en primera, en segunda o qué. Cipolletti. El caso es que este hombre es un ídolo de masas porque lleva camisetas en sus equipos diseñadas por él. Hay veces que se hace un diseño ahí guapo con un león, otras veces con una pantera, y luego decidió ser un poquito más transgresor y tirar de los Simpsons. Así que se hizo una camiseta de portero verde en la que aparecía Homer Simpson metiéndose dentro de unos arbustos y no todo quedó ahí, sino que además se vino arriba y después hizo otra con atención porque aquí hay barrera Latinoamérica-España, rasca y pica en España y según he sabido a través de internet, Tommy y Dali en Latinoamérica. Y en inglés que es Itch y Scratchy, ¿no? No lo sé. Creo que sí. Pero vamos, que son los personajes, el gato y el ratón de la serie que sale de todos los Es el Tommy Jerry transgresor de los dibujos animados, ¿no? Así es. Que explotan, básicamente. Y que son súper gore. Básicamente el ratón normalmente asesina, descuartiza. Pero de una forma horrible. Pues que sepáis que aquí en España son rasca y pica. Lo curioso de esta historia es que gracias a esas camisetas se ha convertido también en un icono del coleccionismo de camisetas en Europa gracias a Classic Football Shirts. Porque esa camiseta se ha convertido en una joya en la tienda, en la web. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿La venden en Classic Football Shirts? Claro, claro. Y se agota el momento. Porque claro, Classic Football Shirts debe pedir bastante para poder venderla a ellos. Y leí una entrevista en el diario Olé en el que le contaban que en Londres se están vendiendo las camisetas esas que él viste de portero por 100 euros. Claro, 100 euros creo que son como a la moneda argentina, no lo sé, pero como 4.000 y pico. Y una camiseta de River son como 2.000 y pico. O sea, se está vendiendo por una auténtica locura su camiseta. ¿Pero él se lleva dinero de eso o no? Eso ya no lo sé. Bueno, se lo ha diseñado, ¿eh? No parece que no se enteró de mucho. Pero el pobre Nicolás, o sea, bueno, el pobre Nicolás, el Nicolás flipando. Diciendo, bueno, ¿y esto? Ahí está el tío, un icono del amor. Espero que lo vendan en la Megastore del Chipoletti. En la Zipo... La Zipostore. La Zipotienda. Él es tipo boutique. Estáis perdiendo tiempo la gente del Club Chipoletti. Sí. Porque no estáis inaugurando la Zipotienda. A ver... Es verdad que la Zipotienda... Zipotienda.shop, tíos. Es verdad que la Zipotienda también puede ser... Sí, sí, sí. Podría ser un merchandising de Nacho Vidal, ¿no? Podría ser un dominio que tuvieran los dueños del West Ham. De hecho, vete despidiendo el vídeo, que ya hemos terminado, y voy a buscar Zipotienda. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Si os ha gustado este vídeo, cosa que veo poco probable por otro lado, dadle un like. Y luego os propongo otra cosa. Como ha molado... Bueno, a nosotros nos ha molado, a nosotros no creo. Pero dejadnos nombres. Dejadnos nombres en los comentarios de futbolistas molones, ¿vale? Futbolistas carismáticos que tengan cosas curiosas como estos y que os gustaría ver en el fútbol inglés, ¿vale? Que por lo que sea, pues uno de vuestro equipo, o uno que vosotros sepáis, que hace cosas muy extrañas. Nos lo dejáis abajo en comentarios, ¿vale? No sé si nosotros luego leemos los comentarios, que siempre los leemos. Estoy haciendo tiempo para que te... No, no, yo esto ya lo tengo. Ah, vale, ya lo he encontrado. Bueno, que nos dejéis comentarios, ¿vale? Con nombres que nos sugieras y así podemos hacer una segunda parte, una segunda parte con sugerencias vuestras. Claro. Zipotienda, hay una que es una ropa de marca en Facebook que está en Rosario, Argentina. Y curiosamente he puesto Zipotienda y me sale la tienda de Zipotieti que se llama Tienda 1926, que supongo que será la tienda del club. Que sea el año de fundación. O sea que por alguna extraña razón, bueno, extraña razón, básicamente los tíos están ahí poniendo en el SEO de Google palabras y alguien dijo, Zipotienda, lo pongo. Seguro que hay un par de subnormales que lo buscan. Aquí nos tienes, amigo, que se encarga del SEO. Eres un crack, el tío de Zipotieti. Zipotieti. Es un maldito genio. Sé que es Zipotieti, pero es que me hace mucha gracia Zipotieti. Zipotieti. Así que va a ser Zipotieti. Muchachos, hasta el próximo vídeo y bueno, sentimos este vídeo que has tenido que ver. Chao.